¿Qué es la moda? A medida que la sociedad evoluciona, hemos comenzado a desarrollar nuevas y emocionantes formas de expresarnos a las 15.525 escaparates que conforman la capital cultural y exploremos algo de su pasado sorprendente, su presente científico y su futuro fuera de este mundo. ¿Me atrevo a romper la membrana de mis inhibiciones? Bienvenidas a la primera mirada en profundidad, pero el estilo te librará.